Música 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 Ojo chicos, chicas, venidos a un nuevo video y vamos a ver un video que ustedes me han enviado por todos lados una y otra vez, bueno, sobre todo por Twitter hace un par de días, me han mandado el video de un chico llamado Gonsok, ese es su canal, si lo quieren ir a ver Ustedes estarán pensando, Germán, porque están mandándote un video de un youtuber que tiene que ver contigo Bueno, hice un video llamado, Hola soy Gonsok Ah, mmm, mmm, que paso ahí Hola soy, ese está patentado por mi al parecer decir hola, ah, ah, ah Aquí Hola soy Gonsok, hice un video parodia con relación a Hola soy Germán y antes de hablar más de eso, vamos a ver el video y yo voy a dar un poquito mi opinión del tema que él va a hablar, porque es un tema serio tomado con comedia Pero antes de empezar el video te quería recordar que tienes que suscribirte ahora ya si no estás suscrito y activar la campanita por aquí, por allá, la campanita está, para que Youtube te avise cada vez que subo video a veces avisa y a veces no, pero bueno es lo que hay, y tampoco olvide darle me gusta a este video ya sabes que me ayuda un montón, así que vamos a ver el video ahora y ya. Durante años he evitado este tema porque sabía que si yo hablaba de esto lo iba a hacer más grande y si de por si mucha gente comenta de este tema si yo saco un video hablando justo de esto los comentarios no van a parar te lo digo amiga no, en serio, de verdad no paran eh, los comentarios no paran esto, esto no tiene fin pero hoy desperté y dije meh Hola soy Gonsok para las personas que están como Oye, ¿de qué estás hablando Gonsok? Cuando empecé a subir videos a Youtube la gente me comparaba muchísimo con Hola soy Germán yo hacía video blogs de los que pues hablas a la cámara y después actúas lo que dijiste pero los hacía bastante rápidos y dinámicos por lo que la gente me decía cosas como ¿Consok es la copia de Germán pero mexicano? Soy el único que dice que se copia a Germán así que empezaste a copiar a Germán desde tu primer video vaya, vaya vamos a hablar en serio yo la verdad cuando empecé no veía mucho Youtube pero tenía ganas de actuar y de platicarle a la cámara y de ahí salió la idea de hacer video blogs empecé a buscar youtubers que hicieran este tipo de contenido y el que me gustó más su vibra, su personalidad, su formato fue Dross mi libro no, no es cierto fue Germán entonces voy a admitir que sí al principio me inspiré muchísimo en sus videos en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su contenido pero después fueron pasando los meses y yo fui agarrando mi propia vibra mi propia esencia el día de hoy no necesito inspirarme de algún otro youtuber para hacer contenido el día de hoy hago contenido que a mí personalmente me gusta y lo transmito de la forma que a mí personalmente me agrada puedo decir con firmeza que hoy tengo mi propia personalidad dentro de Youtube mi estilo de editar los videos, de actuar, de platicar y creo que ustedes también se han dado cuenta de eso porque los comentarios referentes a Hola Soy Germán ya no existen en mis videos desaparecieron se esfumaron miren, vamos a ver esto es copia barata de Hola Soy Germán bueno y lo peor de todo es que dice hace dos horas hace dos horas debe ser un debe ser un problema constante bueno es uno de mil que no hablan de Germán Germán Junior Germán no tiene hijos no puede ser Germán Junior la broma está en ti 100% copyright no fake en mi copia de Germán ah sí pues 100% copyright no fake que eres un tonto jajaja te gané te gané tus videos son pura mierda ah bueno ya ven o sea hay un comentario que no es nada que ver con Germán ya ven les estaba diciendo justo eso postdata te copias de Germán me cago en la concha dos años he estado en Youtube dos años y la gente no puede parar de compararme cuando yo ya hago otro tipo de contenido saben que saben que ustedes quieren que yo sea una copia idéntica de Germán pues aquí lo tienen aquí lo tienen ok antes de que empiece quiero dar mi punto de vista sobre el tema que esta hablando porque el obviamente esta hablando sobre un tema que creo que es bastante importante en Youtube obviamente que ahora ya empieza la parte del video que ustedes quieren ver y por la que estan acá pero voy a hablar un poquito sobre este tema que creo que ha afectado a muchos youtubers sobre todo al principio este problema de que las personas comentan de que le copiaste a tal youtuber o que tal youtuber le copia a otro youtuber ha sido un problema desde el principio de que empezamos a hacer videos en Youtube y va a pasar hoy, paso ayer y va a seguir pasando por mucho tiempo probablemente y nunca va a dejar de pasar siempre cuando algo se hace muy popular tiende a pensarse que esa persona es la que creó ese tipo de contenido o ese estilo de video en este caso por ejemplo cuando yo empecé en Hola Soy Germán el tipo de edición el estilo de humor y todo ese tipo de cosas no era tan conocido fuera de Youtube o al menos en particular las personas que hacían vlogs era como más de nicho era como que aún no explotaba tanto en la población más como común sino que aún era algo que existía en Youtube y solo un grupo de personas por grupo de personas me refiero a millones de personas pero ya saben a que me refiero no es la población en general y cuando Hola Soy Germán empezó a crecer mucho muchas personas empezaron a solo pensar que Hola Soy Germán era la creación de un estilo nuevo de videos o sea yo prácticamente para muchas personas cree los videovlogs pero creo que ya después de tanto tiempo creo que muchas personas ya saben que yo en Hola Soy Germán hice algo que ya existía era un estilo llamado videovlog y simplemente yo le puse velocidad y le puse mi forma de ser pero como Hola Soy Germán se hizo tan conocido tan conocido muchas personas que estaban como haciendo contenidos ni siquiera similar al tipo de contenido que hacía yo empezaron a recibir críticas de que me copiaban a mí incluido aquí el joven Gonzo y era simplemente porque una persona se ponía enfrente de una cámara y hacía un video ya tenía una similitud a Hola Soy Germán lo cual como que hacía ver que era una copia pero no nunca ha sido así la cosa y creo que todos los youtubers de alguna u otra forma hemos vivido eso de hecho cuando yo empecé también tuve que lidiar con personas que me decían ah te copias de tal persona o te copias de otra tal persona y a veces de hecho muchas veces son personas que tú nunca has visto en tu vida o sea hasta el día de hoy de repente subo un video no sé reaccionando a personas que se caen en el tren y me escriben en los comentarios este video es una copia de tal youtuber yo digo que youtuber es un tema de conversación que todo el mundo puede hacer o en el 2014 en el 2015 cuando juegos como por ejemplo Goat Simulator o Happy Wheels estaban muy de moda aunque 500 youtubers hayan subido Happy Wheels si tú subías Happy Wheels siempre te iban a decir que le copiabas a algún youtuber aunque sea el juego de modísima que todo el mundo lo esté jugando si tú lo juegas te copias de otro youtuber y lamentablemente todos los youtubers tenemos que lidiar con eso y seguir lidiando con eso y aunque seas también muy conocido te van a comparar con otro youtuber conocido que subió algo similar a lo que subiste tú y te llaman automáticamente una copia quiero pensar que eso ya no pasa tan seguido al menos a mi no me pasa tan seguido cuando empecé sobre todo era como mucho más agresivo pero me agrada que el señor acá Gonzo se lo tome con humor porque si se que puede llegar a ser un tema irritante que muchas personas por algo tan pequeño te empiecen a llevar una copia lo cual obviamente no es pero como dije me gusta que acá el señor Gonzo se lo tomo con humor y dijo yo no soy una copia ahora les voy a mostrar una copia así que sin más preámbulos vamos a ver la yo diría parodia de Gonzo hola soy Gonzo y te apuesto este fidget spinner uuuh ah que no soy germán ok wiii 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 ah eh hola whatsapp esa aplicación que paso de ser algo totalmente inservible algo que usas todos los dias a todas horas como a tu hermana es un verdadero macho que se respeta le pedí el numero de celular a la chica que le gusta disculpa señorita siento molestarla pero desde el momento en el que usted cruzo mi mirada sabía que nuestras almas deberían de estar juntas y por ese humilde motivo yo quería hacer una pregunta mi bella dama me haría el honor de otorgarme su numero telefónico no y ahora hola me pasas tu whatsapp para mandarte no ay si pillo algo que no entiendo son las historias de whatsapp quien habrá sido el genio el geniosisimo al que se le habrá ocurrido eso muy bien equipo tenemos que ponerle nuevas actualizaciones a la aplicación alguna sugerencia y si aumentamos los servidores para que ya no se pueda volver a caer la conexión entre los usuarios no y si le quitamos el listo para que ya no haya caos mundial no que tal si le ponemos una zapatilla que me casas no y si le ponemos brillantina ah no porque no le agregamos las historias como ya lo hizo snapchat, instagram, facebook y facebook messenger si contratado pero ya trabajo aqui eres el nuevo jefe ademas nadie ve esas historias cuantas historias en todos lados las de whatsapp son las ultimas que ves hey me pasas tu numero si claro gracias oh si gracias a que me paso su numero podre ver sus historias de whats y estoquearla para aprenderme sus gustos y estudiarla y hacer que se enamore de mi para despues casarnos y tener nueve hijos llamados fernanda, juanito alcachofas, marta, roberto nadie me ama, señor maya, sandi, lena y alex ya te hayas despues hola guapo ah hola ah si viste mi historia de ayer en whatsapp no ay pues de lo que te perdiste salia desnuda en la bañera y me veia super sexy y ademas estaba Emma Watson conmigo y las dos estabamos desnudas comiendo pizza y y de hecho Emma dijo en las historias que te invitaba a venir con nosotras pero ya pasaron 24 horas esas historias asi que ya no las podras ver jamas algo que tambien me hace decir a quien me lo juro de eso es la doble palomita el visto seguro el que lo invento el visto el visto es una persona que odia el mundo el visto se imaginan como lo habra pensado maldita sea veo muchas parejas ser felices y fierro golpeador de parejas felices ya no funciona tendre que inventar algo nuevo para que las parejas ya no sean felices hmmm ya se voy a inventar el visto oh oh si he acabado con el mal no 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 vas mal azul tu no perteneces a este canal tu perteneces a gonzoc y esto que es? esto es hola soy gonzoc y cual es la diferencia? mucha ok que no tu eres german no mira sabes que tu no perteneces a este canal asi vamos por favor me voy andale gracias ok ya me voy este men volverei ok eso estuvo raro siguiendo con el tema del visto a nadie a nadie le gusta que lo dejen asi es como si te hicieran esto en la vida real hey tienes tu parte hecha del proyecto grupal? oh hola te estoy hablando si tienes tu parte hecha del proyecto grupal por que te vas? no no te vayas de la conversacion no te atrevas a salir por esa puerta si sales por esa puerta te sacamos del equipo hijo de espera ya esta que te pasa? es que me faltaba poner este chiste pero ahora si continúa no lo puedes simplemente llegar y golpear hijo de pregunta cual es el emoji que mas te gusta usar? el mio es este siendo que es cara como de uuuu en fin y este fue el video de los ultimos 15 años si te gusto por favor dale click al boton me gusta si es la primera vez que ves uno de mis videos no te culpo ya casi nunca asustó no olvides seguirme en mi no soy sensual instagram aquí estoy como gonzobregón y si no conoces mi canal de juegos que ya no es de juegos pues que triste es tu vida MATENLO canal de juegos me esta ah me esta ah me mato me mato con las dos frases finales con tu canal de juegos que ya no es de juegos pero bueno ahi esta ahi esta ok pero bueno como decía el tema principal obviamente es que los youtubers reciben muchos de repente problemas de que te copias de tal problema te copias de tal persona te copias de tal persona te copias de tal persona pero muchos se lo toman si muchos se lo toman negativamente pero me alegra que el se lo haya tomado de una forma positiva y haya hecho este video con humor dijo su punto de vista dijo ahi como que hey ya pare no osea nadie esta copiando aca pero lo dijo de una forma humoristica y creo que es un muy buen video asi que a mi me saco una risa creo que el video en si a la parodia de hola soy german podriamos decirle esta muy bien hecho sinceramente creo que nunca habia visto un video que si agarrara el estilo de edicion bien y no solamente tema aparte hasta el cartel es igual de hecho creo que esta escaneado o no? es igual esto es mi letra creo que la escaneo y la imprimio creo que si creo que si porque es muy igual es muy igual de hecho ahi pueden ver que hice una segunda parte por si la quieren ir a ver ahi ahi esta en el canal de consock pero si si sirve de algo todo este video creo que seria para decir que en youtube existen muchos creadores muchas personas con muchas ideas diferentes y que las ideas pueden parecer similares a veces pero no no quiere decir en ningun sentido que sean copia ni mucho menos y de hecho al principio del video el dijo que le gustaba mucho la soy german que se inspiraron a la soy german en cierto sentido pero eso no lo hace una copia uno se puede inspirar en varios artistas en varias personas pero no quiere decir que te copies en ningun sentido puedes tener un estilo similar como que te guste lo que hace pero luego uno eventualmente como dice el uno empieza a crear su propio estilo asi que si antes de decirle a alguien que copia a alguien tomense ese segundo extra para decir oye quizá ese es un estilo que no es una copia asi que ojo ahí pero bueno si quieres ver otro video te lo voy a dejar por aca y no olvides suscribirte que subo un video todos los dias y tambien dale me gusta a este video si te gusto tampoco olvides pasar por el canal de Gonzo ve ahi a ver su contenido esta bastante bueno a ver si te saca un par de sonrisas por ahi asi que ve ahi suscríbete y dejale ahi tu apoyo asi que nada te quiero mucho cuídate bye bye